La Central Deportiva Creo que fue positiva, pudimos compartir una buena mesa de discusión con las autoridades del club y dos representantes de cada una de las agrupaciones opositoras. Más allá del diagnóstico que fue el amplio, hecho por la comisión directiva, que incluyó una autocrítica bastante profunda y lo actuó en fútbol, como síntesis o como para poner un título general, creo que se armó un espacio como para que cada uno de los que estábamos vinculados al mundo de unión podamos dar una mano, podamos colaborar, lo vamos a hacer a través de los pedidos, los requerimientos que haga la conducción, porque es la responsabilidad institucional que tiene el club. Creo que hay que ser generoso, creo que hay que ponerle el hombro a esta, que es una de las situaciones más complejas que hay, que hemos vivido en los últimos tiempos y me parece que la inquietud que tuvimos en el lanzamiento de esta idea puede considerarse como fructífera porque el tema fue de respeto, se habló también de bajar los decibeles en las declaraciones, en los esquemas, para evitar respuestas de la gente que no esté en acorde con conductas que rayan la ilegalidad. En síntesis, vamos a ayudar todos un poco, vamos a poner un poco el pecho a cada una de las situaciones y donde mejor cada uno puede aportar, de AFA, de relacionarse con el plantel, armar esquemas técnicos para levantamiento de inhibiciones, técnicos y económicos, para trabajar también en la posibilidad de refuerzos, apuntalar con lo que podemos hacer desde afuera para que el proceso cambie este rumbo y no saque estas dificultades. La Central Deportiva